Música Hola amigos sean todos bienvenidos a un video mas de nuestro canal Cecilia e Ian El dia de hoy vamos a empezar el mundo 2 de este juego que se llama Mario Bros 2 Asi que vamos a iniciar Aqui estamos saliendo del castillo de Bose Si no lo han visto los invito a que vayan aqui a la lista de reproducción Ahi lo van a encontrar Bueno ya nos encontramos en este puentecito donde encontramos a estas tortuguitas voladoras Y aqui estos cuadritos nos dieron un honguito para crecer Ahora vamos a brincar hacia la otra escalera Vamos a ver que hay en estos cuadritos Aqui no hay nada En el siguiente hay una estrellita que nos va a ser de mucha utilidad Ya que tenemos aqui estas tuberias que estan saliendo estas plantitas Ahora vamos a trasladarnos en esta plataforma Brincamos este trampolín Y wow Volamos bastante alto Que vamos a caer hacia el otro extremo Si recorrimos gran nivel Aqui ya nos toco este honguito malo Acuérdense que esto no lo vamos a poder agarrar Porque vamos a perder este juego Aqui brincamos pero no nos movimos Vamos a brincar otra vez en este trampolín Y ahora vamos a caer aquí donde estan estas tortuguitas Vamos a brincar hacia el otro extremo Brincamos para quitarle las alas a estas tortuguitas Nada mas a una Ahora nos vamos por aca arriba Y nos encontramos a esta tortuguita que nos quito nuestro poder Y nos hizo pequeñitos Bueno aqui llegamos al banderín Y hasta aqui llega este video Si te gusto regalanos un like Y no olvides en suscribirte A nuestro canal Cecilia e Ian Y de visitar nuestra lista de reproducción Nos vemos para el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!